Lo necesario. Hacer lo que haga falta. Tomar decisiones duras. Como su nuevo alcaide, haré lo que sea necesario. Por ustedes. Por esta institución histórica. Por toda la humanidad. Reclos 2, todos regresen a sus zúcedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Jacob, aquí! ¡Venga, colega! ¡Mueve el culo! ¡Vamos, Jacob! ¡Corre! ¡Mierda! ¿Crees que los retendrá? Pues eso espero. ¿Qué coño son esas cosas? Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿Habías dicho algo de un plan? Sí. ¡Vamos! ¡Jacob! ¡Entra aquí! ¡No! ¡Pero esto no será útil! Lleva eso a la reforja. Úsalo para imprimir una nueva arma. Eso me dará tiempo para meterme en el sistema. Elija la opción que desee. Selección no valida. Opción no disponible. La CJ-1 cubre todas sus necesidades de impresión. Error. Selección no valida. Efectúe una selección válida. Elija cuanto quiera. La CJ-1 cubre cualquier responsabilidad respecto al uso de esta impresión. Vale, entendido. Necesitaremos una nave para salir de aquí. Una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS en máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. ¿Te molesta el núcleo? Sí. Desde que me lo pusieron... Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, al tema de la UMS. ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece que los está infectando, convirtiéndolos en esas cosas. Activaré el ascensor de delante. Sigue las señales para llegar a la zona médica. Estaré en contacto. Estaré en contacto. Estaré en contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay uno. Sin señal. Utiliza el pincho para quitarle el implante. Espera, ¿qué? No queda otra. Es la única forma de cruzar la puerta. ¡Qué desastre! Aquí haces lo que tienes que hacer. Este sitio. Te cambia de lo lindo. ¿Me recibe alguien? Sí, oficial J. ¿Alcaide Cole? ¿Dónde está? Desde mi torre. Observando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El fin de un largo viaje. El fin de un día. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Estoy en la zona médica. Sigue en dirección a la salida trasera. Allí contactaré contigo. No queda sitio. Se nos amontonan los pacientes en la sala de espera. El primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más. Ah, estamos perdiendo el control. Tenemos que encontrar a Malia donde Narite se ha metido. Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris. Eso es un gar. A los cabrones de los guardias les encanta. Sí, me acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante, pruébalo. Lo haré. Sujétalo. ¡Contento! ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Sujétalo. Voy a ganar otro sedante. ¡Muy deprisa! ¡Tienen prisioneros de la mina! ¡Toma que la valen! 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 ¡Toma que la valen Selección no validar. 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 Ha sido chungo llegar a la UMS. Voy a abrir el ascensor de mantenimiento. Te traerá aquí arriba, ¿vale? Parad, no suplico. Por tanto, lo que sea, lo que queráis. No queremos nada de ti. Solo nos estamos divirtiendo. No. Selección no validar. Selección no validar. Estarás cacharrado. Entra. Puedo dirigirlo desde aquí. ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado. Voy a bajarte con mucho cuidado. Los frenos no tienen buena pinta. ¡Elías! Estoy en ello. Uno de los motores se cortó circuito cuando transferí la... ¡Para este trasto! ¡Para! ¡Elías! El sistema no responde. Tienes que hacerlo en manual. ¿Espera qué? ¿Cómo? Mete lo que sea en el freno. ¡Deprisa! ¡Para este trasto! ¡Jacob, ¿sigues ahí? Sí. De milagro. Tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras. Reinicie la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor. ¡Yuhu! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Bajo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No. No, 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 no. No, no. No, no, no.